Hola, bienvenidos a mi canal. Empezamos el recital de Halloween. Hoy vamos a empezar un poquito a cantar, a ver el otro que me canta por aquí, a ver ni bien ni mal. Sí, estamos, estamos bien. Estoy muy contento. Os oigo y es como una especie de hipnotizador que se va metiendo por mi sentido. Un sonido que sube y que baja, agudos y graves que se interpolan en una línea indefinible de tiempo. ¿Qué más quisiera yo que acometer insalubre durante una alucinación de LSD y quedarme en bucle en un infinito canto de un canario digital? De lo que está por venir o lo que ha de llegar, a cada cual le quedará su pedacito de tierra para labrar. Mis canarios cantan, el sol se levanta, las nubes se espantan, Raúl está contento. Nada pasa, nada llega, todo está saliendo según lo previsto y al que no le guste que no mire. Y así, sin más, me despido de este vídeo corto. Hace un frío que da terror, espanta, da miedo. Hace un frío que espanta, que quebranta. No hay quien salga a la calle, mira que me ha abrigado hasta los dientes. De la mañana mis canarios se ponen a cantar. No sé por qué lo hacen, alguna vez escuché que era porque querían salir de la jaula. Puede que haya algo de razón en ese dicho. Los canarios son animales salvajes que están acostumbrados a vivir en libertad. Pero el cautiverio generacional de la raza de estos mismos canarios que aún están en casa les congratula a ellos mismos de vivir en esta casa, ya que la jaula es la jaula en la que yo vivo. Ellos y yo, los dos, nosotros, todos los que vivimos en esta casa, vivimos en la misma jaula. Los barrotes que a ellos no les dejan salir son los mismos que me tienen atrapado aquí. Hay jaulas, sí, con comederos, bebederos, bañeras, palitos de semillas. Hay vegetales, que se los cambio muy a menudo. Manzana, brócoli, lechuga y algo que pille por ahí. Les gusta vivir aquí. Son felices como perdices. Se sienten contentos de mi sustento. Cada mañana, vuelvo a decir, salga el sol por donde salga, mis canarios empiezan a cantar. Y no que por mí de gozo de tanta alegría que me dan. Poco a poco, vamos cogiendo el hilo y vamos encauzando una prosa literaria, una lírica entusiasta, encadenando palabras, sacando versos con rimas, haciendo la coincidencia con cada verso para ponerme en la rima. Sí, con la mejor de mis rimas, la más alta cima de mis propósitos. Os lo regalo todo. Que no quede por mí esto de haberlo hecho mejor o haber intentado tal o cual cosa. Vivo cada día haciendo todo lo mejor posible. Vivo cada día al filo de lo imposible. Vivo a tope. Y así no me arrepiento. No me arrepiento luego cuando pasa el tiempo de lo que hice. Porque cada día vivo a tope y así lo voy haciendo. Cada día he hecho cuentas con mi ego y con mi más alta cima de mis imposibles. Me remito a la errata del rigor cuando me doy cuenta de que este canto sin música no tiene tanta pasión. Pero mis canarios querían cantar. Me disponía a salir a la calle y no pude remediar el irrefrenable instinto de coger la cámara y hacer algo distinto. Gracias, Vanessa. Gracias, Antifaz. Gracias, Malva. Que aunque sé que no cantas y solo pías, eres la madre de Antifaz. Y la madre del número uno y de la número dos que se escaparon. ¿Quién sabe si andarán vivos? Todo puede pasar. Yo lo único que os digo que vivimos en España. En Segovia tenemos la casa. Hace mucho frío. No aguantaríais más de un invierno ahí fuera. Lo que hay fuera es un pedacito de libertad. Un momento en el cual podréis volar. Pero luego todo lo que quedará más allá será lamento. Un frío que os hará tiritar cada noche. Un estómago vacío que os hará recordar las comilonas que os pegabais en casa. No os vayáis. Os cuidaré siempre. Hasta el último día. Pero tenéis que quedaros aquí. Ya os lo aviso.